Hola primer grado, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar en el área de matemática. Habíamos realizado actividades con los números del 0 al 20, pero ¿qué números siguen? Bueno, para averiguarlo y seguir avanzando, les propongo ver un capítulo de la serie animada Aventuras en problemas. Los protagonistas de esta serie son Diego y Mika, y su mascota que es un software. Quiero que presten atención a todo lo que muestra el video. ¿Qué números de los que aparecen conocen? ¿Cuáles no conocen? Y que se fijen cómo van a ir apareciendo estos números. ¿En qué orden? Les adelanto que los números en un momento se van a posicionar en un cuadro. Yo les dejo un cuadro similar al que van a ver en el video. Es este. Este cuadro está formado por muchas columnas y por muchas filas. Acá yo marqué con una flecha naranja la columna del 0. Tenemos el 0, el 10, el 20, así hasta llegar al 100. En cuanto a las filas, tengo la fila del 10, del 11, del 12, así hasta llegar al 19. Ahora vamos a ver un poco más de cerca la fila del 10. Acá vamos a tener que fijarnos qué característica tienen todos los números de la fila del 10. Les cuento que los números de la fila del 10 se llaman los números de la familia del 10. Tenemos el 10, el 11, el 12, así hasta llegar al 19. ¿Y qué características comparten? A ver, miremos bien. Sí, todos empiezan con 1. 10, 11, 12, todos empiezan con 1. Vamos a ver ahora de nuevo la columna del 0. Acá está la columna del 0. Tenemos el 0, el 10, el 20, el 30. ¿Y en qué número terminan todos? Sí, en 0. Bueno, acá estamos con los números del 0 hasta el 100, pero nosotros vamos a empezar con los números del 0 hasta el 39. Acá yo les dejo una tabla más chiquita que hice en el pizarrón para que veamos algunas columnas. Quiero que se fijen bien en la columna del 1 y del 2. Están algunos números que pertenecen a la columna del 1, como el 11, el 21, el 31 y el 41. Hay otros más, como el 51 y el 61, y todos terminan en 1. En la columna del 2 puse otros números, el 12, el 22, el 32 y el 42. Están también el 52 y el 62, y todos terminan en 2. En las filas del cuadro están las familias del 10, del 20, del 30, y hay muchos más números, pero nosotros, como dijimos, vamos a ver en principio hasta el 39. La familia del 10 son todos los números que empiezan con 1, la familia del 20 los números que empiezan con 2, y la familia del 30 los números que empiezan con 3. Acá tenemos todos los números del 0 al 39, los que dije que íbamos a comenzar a trabajar. Acá podemos ver las filas y las columnas que componen este cuadro. Tenemos la fila del 10, la familia del 20 y la familia del 30. En cuanto a las columnas, tenemos las columnas del 0 al 9. Presten atención, la columna del 9, por ejemplo, terminan todos los números el 9. Dicho esto, los invito a ver el vídeo y que presten mucha atención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.